México lindo y querido, prueba fehaciente del mestizaje en el continente americano. Su cultura es reconocida en todo el mundo, haciéndose notar en cualquier lugar en el que se presente. Uno de los mayores símbolos de identidad mexicana, tanto en el interior como en el extranjero, es el jarabe nacional, o también llamado jarabe tapatío. Pero, ¿sabías que en algún punto fue censurado por ser considerado provocativo e indecente? A continuación, te presento 5 datos históricos que probablemente no sabías del jarabe nacional. Número 1 Durante la colonia, las autoridades eclesiásticas encargadas de que se conservaran las buenas costumbres, reprobaban la ejecución de los jarabes, debido a que el manejo del cuerpo al bailar era considerado indecente, y los versos o cantados provocativos. Número 2 Jarabe proviene de la palabra árabe jarab, que se refiere a una mezcla, y da alusión a la mezcolanza de los distintos zonas que lo componen, viéndose representadas diferentes regiones a lo largo de la república. De ahí, que adoptar el nombre de jarabe nacional. Número 3 Mucho se ha debatido sobre su nombre, jarabe nacional, o tapatío. En realidad, este último se debe a un error popular, ya que el son inicial es el que corresponde a la ciudad de Guadalajara, considerada la perla tapatía. El nombre, jarabe tapatío, es utilizado en la actualidad, y es presentado en muchas ocasiones como un baile perteneciente al estado de Jalisco. Número 4 El jarabe nacional se compone de zonas que surgieron durante la colonia, en diversas partes de la República Mexicana, como lo son el son de Guadalajara, la jarana yucateca, zonajeros de Jalisco, canacuas de Michoacán, el son del atole, el de punta y talón, el guapango tamaulipeco, la conoca, pica el perico, y finaliza con la famosa diana. La conformación y el arreglo de esta pieza, se lo debemos a Miguel Ríos Toledano y José de Jesús Martínez. Número 5 En 1919, la famosa bailarina Ana Paplova, ejecutó en puntas el jarabe nacional, vestida como china poblana. La china se convertiría a partir de entonces en un símbolo de identidad femenina, al encarnar a la idealizada mujer del charro postrevolucionario. Para finalizar, tendremos un bonos. Durante los años 20, la imagen del charro y la china poblana, bailando el jarabe nacional, se consolidó como típica imagen de mexicanidad, por encima del resto de regiones, a pesar de que convocaron a los estados para presentar sus atuendos tradicionales, con el fin de comprender y promover lo típico mexicano. Esta multiplicidad fue negada ya que decidieron teatralizar y sucumbir ante la homogeneidad de los charros y las chinas, tan típicamente representados en películas como Allá en el Rancho Grande, Orapunciano y Hay Jalisco no te rajes. Todas ellas de gran éxito en los mercados de habla hispana. A pesar de todos los tropiezos, el jarabe nacional sigue y seguirá vigente, siendo parte del repertorio casi obligatorio en muchas festividades tradicionales mexicanas y representando a México en el extranjero. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Yo soy Arely y eso es todo.